Estás viendo Misión Posible. Bienvenidos a Misión Posible. Comenzamos este día y este programa con toda la energía. Queriendo hacer esos sueños realidad de todos los emprendedores de nuestra ciudad. Este esfuerzo que hace nuestro canal, nuestras directivas y por supuesto también la Alcaldía de Medellín. Por llevar a sus hogares los sueños de cada uno de los emprendedores de nuestra ciudad. Y comenzamos este programa con una mujer que se dedicaba a hacer catering. Pero luego de que pasa todo esto de la cuarentena, no puede llegar a los eventos. Y pues ella decidió reinventarse. María Patricia, aquí estás con tu emprendimiento y cuéntanos un poquito de la historia. Cómo ha sido ese proceso y eso de volver a emprender, de volver a inspirarse. Buenos días, Daniela. Muchas gracias por invitarlos al programa. Igual pues a Telemedellín. El emprendimiento, pues bueno, ya tú lo dijiste. Empezamos con catering. Después de que llegó pues esto de la cuarentena, entonces ya tuvimos que adaptarnos un poquito porque siempre hacíamos era por cantidades para poder ir a eventos o hacer desayunos empresariales. Bueno, almuerzos, todo eso. Pero entonces ya ahora toca pues todo obviamente por encargo, con tiempo, para que podamos siempre brindarle lo mejor al cliente. Para nosotros lo primero es la calidad. O sea, eso no es negociable bajo ningún parámetro. Y seguimos pues sosteniendo este nivel. María Patricia, cuando hablamos de reemprender o cuando hablamos de reinventarse, creemos que esta palabra es nueva. Y en Misión Posible yo comprendí que no, los empresarios o los emprendedores en su historia han tenido que adaptarse a las necesidades del cliente que siempre son cambiantes. Por ejemplo, hablemos un poquito de esa María Patricia que se dedicaba también a vender pollo apanado y que luego vio la necesidad entonces de vender desayunos, de vender almuerzos sorpresas o vender postres. Y ahorita tienes un montón de productos en tu catálogo y en tus servicios de los que prestas. Sí, Daniela, mira, pues nada que ver lo que yo era antes con lo que soy ahora, porque estaba completamente en un gremio diferente a lo que tiene que ver con cocina y con manualidades. Pues nadie daba, yo creo que ni un peso por mí, a mí hasta el agua se me quemaba, la verdad. Pero empecé a emprender con lo del pitipollo precisamente por un atranconcito económico que tuvimos y yo tenía una receta que un amigo muy generosamente me cedió y me dijo, pues comercialízala si quieres. Entonces empecé a ensayar con lo de la receta del pitipollo, las cosas se dieron, empezamos a vender los fines de semana porque como te digo yo trabajaba, pues mi esposo pues obviamente también, pero necesitábamos como elevar un poquito los ingresos para unas cuentas que teníamos que pagar y que estábamos como un poquito atrancados. Entonces empezamos con lo del pitipollo los fines de semana y eso se fue pues como volviendo un boom, un boom, aunque yo pues seguía en mi gremio, seguía trabajando normalmente y lo hacíamos pues como para tener unos extricas. Reinventándose, apoyándose económicamente. Ya después renuncié a mi empleo y sí, empecé con lo del pitipollo, pero en vista que las personas me preguntaban, pero bueno, nada más pitipollo, entonces pues yo vi la necesidad como de empezar a crear un portafolio más amplio, de poderle ofrecer al cliente como otro tipo de cosas, por ejemplo los desayunos empresariales, ya para eventos, entonces empezaba a ensayar que me salía bien y entonces listo. Bueno, hablemos de esos productos que vende María Patricia, porque entonces vende postres, almuerzos a domicilio, eso sí tienen que encargarlos, por ejemplo, ahorita que estamos regresando a la oficina, que todos se pongan de acuerdo para pedir el almuerzo donde María Patricia, ella se encarga de llevárselos y de que ese almuerzo sea inolvidable. Además, también vende, ¿qué otros productos tenemos? Bueno, además de todo lo que es alimentos, tenemos bebidas, tenemos también cajitas sorpresa, pues queremos hacer también desayunos así como este tipo de desayuno sorpresa y abrazar, abrazar ahora que no podemos abrazar a nuestros seres queridos, pues que más que abrazarlo con una caja, un regalo bien lindo. Bueno, yo quiero que mostremos esto, abrazar a la distancia, usted se me queda por allá por favor, yo lo voy a hacer porque no podemos estar cerquita, uno ya tiene que guardar la distancia con los protocolos, entonces a un metro por lo menos de distancia. Miren, esta sorpresa tan chévere que trajo María hoy es que así estemos separados de nuestras parejas, de nuestras familias, créanme que sorprender a los seres queridos sí es posible y por eso entonces vamos a abrirle a ver qué es esta cajita, ¿de acuerdo? La vamos a poner por aquí en el piso, señoras y señoras, se preparan por favor, a ver, tres, dos, wow, tremendo. Bueno, bueno, es un detalle muy bonito para sorprender a los que amamos, a los que queremos, María, ahora sí, entonces vamos a darle ese regalo a nuestros televidentes para todo aquel que está conectado con Misión Posible, vamos a darle dos de tus productos, ¿de acuerdo? Perfecto, claro que sí. Por aquí tenemos... Bueno, entonces estos son unos pepinillos encurtidos que son deliciosos para las hamburguesas, ensaladas, bueno, para lo que quieran y tenemos un postre completamente dietético, bajo en calorías de café. Pero no lo deben consumir los niños, solamente es para personas adultas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la primera persona que vaya a su red social, nos etiquete a Arroba Telemedellín y por supuesto, etiquete a... María Patricia, ¿qué tal? Paladares Gourmet Catering. Se va a ganar este producto, así que corran y suban la foto. María, gracias por acompañarnos en Misión Posible, por último, quiero que le recuerdes a los televidentes, a todos aquellos que quieren comprar tus productos, ¿cuáles son tus redes sociales y tu teléfono? Bueno, por WhatsApp casi todo, 318-725-2608. En Instagram estamos como Paladares Gourmet Catering y en Facebook como Piti Pollo Paladares Gourmet Catering. María, gracias por esa paciencia porque te inscribiste con nuestras redes sociales, cumpliste todos los requisitos y tuviste que esperar un poquitico para venir, pero aquí estás. Por eso quiero invitar a todos los emprendedores que nos escriben todos los días, todavía no me han llamado. Paciencia, que aquí va a ser espacio, hay espacio para todos porque aquí en Telemedellín todos nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Paciencia, tú que eres del sector de los alimentos, sabes que muchos restaurantes, muchas personas se han visto afectadas y han tenido que decidir cerrar sus negocios y un contrato de arrendamiento siempre es ese dolor de cabeza porque decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que pagar? Esa es esa desesperación porque no sabemos qué hacer. Sabemos que el Estado hizo como un decreto, o sea, un decreto para esos alivios con el tema de los contratos, pero muchas veces no sabemos qué clausula tiene ese decreto, qué podemos hacer, qué sectores pueden cancelar los contratos de arrendamiento. El doctor Esteban, abogado comercialista, nos acompaña hoy en Misión Posible y nos va a dar esa explicación. Doctor, bienvenido. El decreto 797 del 4 de junio del 2020 establece que en los contratos de arrendamiento se podrá la terminación unilateral del contrato por parte del arrendatario. Esto siempre y cuando el arrendatario esté al día en el canon de arrendamiento y esté al día en los servicios públicos. Pero no se puede para todos los sectores. El decreto establece en su artículo segundo los sectores en los cuales se puede solicitar esta terminación unilateral del contrato. Establece que serán los sectores de alimentos, de bares, de discotecas, de parques de diversiones, de iglesias y demás sectores que establece el decreto. Pero hay una condición. Este arrendatario que vaya a terminar el contrato unilateral deberá pagar la tercera parte de la sanción que se haya estipulado en el contrato de arrendamiento. Continuamos en Misión Posible. Gracias al doctor Esteban por ser parte de nuestra familia. Por supuesto, por aclararnos todas esas dudas que tenemos a la hora de cómo leer los decretos y finalmente de cómo apoyarnos y ayudarnos a salir de esta crisis gracias a todas las herramientas que nos da el Estado. Ellos continuarán acompañándonos aquí en Misión Posible, así que muchas gracias. Bueno, y vamos con nuestro segundo invitado. Abad, bienvenido. Cuando hablamos de emprender, decimos los productos definitivamente tienen que ser diferentes. Y entonces a nosotros nos dicen arepas, ay, pues arepas vende cualquiera. Cualquiera no, porque este hombre nos trajo hoy las arepas de yuca, señores. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo estás? Muy agradecido, muy contento. Y fíjate que estoy bastante sorprendido porque he venido muchas veces al canal. He tenido la oportunidad de venir muchas veces al canal. Pero es la primera vez que estamos aquí como en cámara. Siempre estamos como detrás de las cámaras. Y es que de eso se trata también porque tu profesión, pues claramente antes del programa tenemos esas charlas para saber de qué son los productos. Para que ellos me enamoren a mí, porque si me convencen a mí también convencen a nuestros televidentes. Y él me decía, es que yo me he dedicado a otra cosa y yo estoy vendiendo arepas. Sí, sí, sí. Bueno, durante los últimos 11 años de mi vida me he dedicado pues como a la industria del entretenimiento, ¿cierto? Hemos estado trabajando con artistas, produciendo conciertos, en la parte del management, del booking, bueno, haciendo un poco de cosas con artistas. Entonces, debido a eso pues he tenido la oportunidad de venir muchas veces al canal, a la cual le agradezco muchísimo pues por este espacio ya en esta nueva etapa de mi vida. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, hablemos de las arepas de yuca que hoy son el hit. Pues fíjate que arrancamos con Caceritos, que es una marca que inicialmente la pensamos como bueno, vamos a hacer productos artesanales, hechos en casa, bien chéveres, metiéndole bastante ganas, bastante amor. Y decidimos como hacer diferentes productos y arrancamos como en primera etapa con las arepas de yuca. Pero han gustado tanto, por fortuna para nosotros y para la empresa, que no nos han dejado pues hacer nada más, entonces estamos dedicados en este momento 100% a hacer arepas de yuca. ¿Por qué arepas de yuca? No sé, me han gustado mucho toda la vida. ¿Pero las probaste o la receta? ¿Quién te la dio? No, eso es, bueno, no voy a decir que yo me inventé las arepas de yuca ni mucho menos, pero siempre me ha gustado mucho prepararlas para mí. Ese es el secreto, es el secreto que no se puede decir al aire. No, no, todo chef tiene su secreto. Bueno, ¿quién hace parte de este proyecto tan bonito? Dani, pues ahorita estamos cuatro personas trabajando todo el tiempo en función de las arepas. Está mi papá, que lo tengo vinculado pues ahí porque él también estaba como quieto. Estamos trabajando con Sara Peláez, Ángela Restrepo y bueno, íbamos trabajando varias personas y metiéndole muchas ganas a este producto que por fortuna, como te digo, ha gustado muchísimo. Bueno, contamos un poquito acerca de cómo es en estos momentos el tema de la compra del producto. Sabemos que estamos en cuarentena, que no podemos desplazarnos para realizar la compra de muchas cosas. ¿Cómo los podemos adquirir? Nosotros le llevamos el producto hasta la puerta de la casa sin problema, estamos ahí en redes sociales, arroba caseritos artesanales, caseritos guión bajo artesanales. Ah, bueno, ahí lo tenemos en pantalla y hasta la puerta de la casa le llevamos el producto en todo el área metropolitana. Bueno, ¿y cómo lo vendes? Porque veo que este viene como, pues me decías, la importancia de tener en cuenta el producto, pues o sea, de que es un producto delicado, que se debe mantener congelado. Por eso cumpliste como con el tema de la calidad del producto. Sí, sí, es importante mantener las arepas congeladas, son muy fáciles de preparar, ellas a la hora de hacerlas así congeladitas en una sartén, las ponemos con mantequillita a fuego bajito y se van descongelando, se descongela muy rápido. Y cuando ya estén más descongeladitas, les subimos un poquito el fuego y para que nos queden así, con esa costrica, con esa capita crocantica por fuera y que queden suavecitas y con el queso derretido por dentro. Yo debo aceptar que soy amante de la yuca, cuando mi abuela hace el zancochito, el bistec, mejor dicho, la yuca es la preferida para mí. Es deliciosa. Pero nunca me he comido una arepa de yuca. Ah, bueno, ya las vas a probar. ¿Con qué me puedo comer una arepa de yuca? Mira, es un producto muy bello porque además de que tiene muchas vitaminas, es cero gluten, son productos 100% artesanales y 100% naturales que no tienen nada de químicos conservantes ni nada de esas cosas. Además de todos esos beneficios, es un producto muy versátil que se deja acompañar muy bien con lo dulce y con lo salado. Ejemplos. Por ejemplo, con lo dulce, te la puedes comer con miel, con una mermeladita de mora, que es deliciosa, o de piña, con leche condensada, ¿cierto? O sea, se deja acompañar muy bien. Y con lo salado, con jamoncito, con una salchicha, de esas para parrilla. ¿Rellenita de queso? No, es espectacular. Las arepas vienen rellenas de queso. Ah, ya. Son arepas de rellena de queso, perdón. Un momento, porque este hombre acaba de dar el detalle que no había dicho en todo el programa. O sea, arepa de yuca rellena de queso, o sea, este pequeño detallito. No, pero por favor. No, ese ha sido uno de los plus más importantes del producto, que vienen rellenas de queso, de queso mozarella. Entonces, nada, pues han gustado muchísimo. Bueno, ahora. Ahí los vas a probar, Daniel. Vamos a darle el regalito a los televidentes. Claro que sí, mira. ¿Qué les vamos a dar? Para esta ocasión, entonces, por la compra de dos paquetes de arepas, le vamos a dar uno gratis, pero sin relleno. O sea, solo a la arepita de yuca, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el precio de esta promoción? Bueno, los dos paquetes de arepas valen 18 mil pesos. Entonces, estaría llevando tres paquetes de arepas, uno sin queso, ¿cierto? Sí. Por 18 mil pesos. Bueno, ¿y qué tal si refamos un paquetito de arepas? Hombre, pero por favor. Para aquellos que todavía no hacen parte de la familia de Caceritos y que dicen... Es más, no, vamos a reparar uno, vamos a reparar dos. Ah, dos. Bueno, entonces, ¿qué tal? La primera persona y la segunda persona, o sea, los dos primeros que etiqueten, suban una foto viendo el programa Misión Posible, etiqueten arroba telemedellín y arroba caseritos-artesanal, que van a verlo aquí abajo en nuestras pantallas todos los datos de Abad, pues se van a llevar entonces este obsequio. Pero además, si usted quiere hacer las compras, pues aquí están las redes y los teléfonos del señor Abad, así que tomase usted las cámaras y invite a las personas a que consuman sus productos. Bueno, sí, claro que sí, con muchísimo, con mucho gusto, estamos para atenderlos, para servirles, hasta la puerta de la casa les llevamos nuestros productos y en arroba caseritos-artesanales. Y en el 317-518-2386 les tomamos todos los pedidos para que disfruten de nuestro producto de en casa. Abad, aquí están tus redes sociales para las personas que también quieren ir a conocer acerca de ustedes. Entonces, quiero además celebrar ese amor y esa emoción que le pusiste cuando yo te llamé y dije, mira, estás invitada al programa de Misión Posible. Realmente, para Telemedellín es un esfuerzo muy grande abrir este espacio que es totalmente gratuito para los emprendedores. Son espacios que serían muy costosos si se vendieran como a los productores o emprendedores. Y hoy es totalmente gratis para ustedes, para que ustedes se tomen estas pantallas, porque en Telemedellín todos nos vemos. Muchas, muchas gracias a Telemedellín, muchas gracias a ti, Daniela. Inmensamente agradecidos. Y nada, a seguir trabajando, a meterle ganas a esto que hay cosas muy bonitas. Hay productos y emprendimientos muy bellos que hay que apoyar y que entre todos podemos reactivar la economía mucho más fácil. Ganas y amor. Esas son las palabras con las que yo también podría describir al próximo emprendedor que viene. Si usted quiere saber de qué se trata, pues le cuento que también es algo de cocina. Así que no se despegue de Misión Posible. Vamos a ver un pequeño corte de institucionales, pero ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, demostrándoles a ustedes que lo que se hace con amor y ganas definitivamente se logra. En esta ocasión, otro hombre nos acompaña con su emprendimiento de Sixtina. Son unos chorizos gourmet. Jonathan, ¿de qué se trata eso de chorizos gourmet? Bueno, primero que todo, ¿cómo estás? Gracias a Telemedellín por la invitación, a Dani, por darme la oportunidad de ofrecer mis productos por este medio. Bueno, nosotros somos una empresa que tratamos de dar alimentos o de elaborar alimentos para llevarlos a casa. Sistina es totalmente de liver, es para domicilio. Entonces, en los productos, nosotros elaboramos tres tipos de productos, que es el chorizo criollo, el francés y el argentino. ¿Cierto? Esto es totalmente familiar. Esto es un proyecto que llevamos tres meses con ellos. Nos ha dado muchos resultados por el voz a voz. Nosotros hemos llegado a hacer ya aproximadamente mil chorizos y ya, pues... Jonathan, cuando hablamos de emprender, de decidir qué voy a hacer con mi empresa, yo creo que todos los emprendedores o empresarios decimos, bueno, ¿qué hago que sí dé? O sea, ¿qué hago que sí funcione? ¿Cómo fue que tomaste la idea de comenzar a vender chorizos? No, todo empieza, todo proyecto trae riesgo, ¿cierto? Pues lo ideal es tener la iniciativa y creer en usted o en su producto, es lo primero. Y nosotros empezamos a elaborarlo con familia, ofreciéndose la familia. Entonces ya ellos dieron positivo, regaron, recomendaron. Y así, poquito a poquito, hemos ido creciendo. Y así ya tomamos nuestros pedidos por vía WhatsApp, empezamos haciendo 20 libras, ya estamos haciendo 240 libras mensuales. Entonces, así vamos. Bueno, Jonathan, ¿cómo ha sido esa herramienta o esa forma de llegarle a los clientes que has utilizado? Por ejemplo, en esa época de estar en cuarentena, ¿cuáles son esas formas que Jonathan dijo, esta es la forma más exitosa de poder llevar estos chorizos a muchos hogares antioqueños? ¿Y qué tal posiblemente en Colombia? Bueno, sabemos que en esta época todo es online, todo es pedidos por Instagram, por WhatsApp. Esas son herramientas de trabajo excelente que a nosotros nos permite llegar a la gente. Nos enfocamos mucho, como te digo, es al voz a voz, al que nos recomienden. Y creemos en nuestro producto y creemos que el producto puede llegar a mucho más personas. Bueno, mostremos entonces qué tenemos por aquí. ¿Estos qué chorizos son? Bueno, ese es el chorizo argentino. Ese lleva una base de cañón, 100% cañón y res. Eso lo dejamos marinado con ají rojo, otras especias y en vino blanco. ¡Wow! Entonces eso lleva un proceso de dos días de curación para que compacte más el chorizo y se concentren más los sabores. ¿Cuál es el precio de este paquete? Ese paquete cuesta 15 mil pesos. Trae aproximadamente 5 a 6 chorizos. ¿Y solo por hoy en Misión Posible en cuánto nos va a quedar con un descarto de...? Eso ahorita les tengo una promoción bien buena por el día de hoy, que es comprando dos productos, sería el tercero gratis. Muy bueno. ¿Por aquí qué tenemos? Bueno, ese es el que conocemos nosotros como criollo. Ese es el de nosotros, el colombiano. Lleva ese alineadito, lleva su gordito, no mucho, pero lleva su gordito. Y ese sí no llena vino, ese sí no lleva vino. No, no, ese sí es sal y adobos. ¿Este qué precio tiene? Ese cuesta 12 mil. Muy bien, vamos a seguir. Claro, destacar que es producto de 100% cañón y es muy de buena calidad. Yo creo que este va a ser mi preferido, ¿cierto? Ese es el francés. Ese es para la gente que no le gustan los alineos, no lo soporta. Ese es solo vino tinto, sal y pimienta. Ah, no, ese no es mi preferido todavía. ¿Dónde está el picante? No, el preferido fue el argentino. ¿Y el picante es el argentino? El argentino, sí. Ese tiene un grado para los que les gusta el picante, es excelente. Bueno, ¿qué le vamos a dar a nuestros televidentes de regalo? Bueno, para hoy, los primeros que nos pidan, le damos a tres televidentes un producto gratis. Entonces, si nos escribe ya mismo por nuestras redes sociales. O sea, el que nos escriba, que suba una foto etiquetando a Sixtina y arroba a Telemedellín. Esas tres primeras personas se llevan un producto gratis. Sí, señor, el que desee. Bueno, pues corran a hacerlo. Sí, por favor, son súper ricos. Bueno, Jonathan, por último, yo quiero que por favor nos des las redes sociales de tu emprendimiento, que invites a las personas a que te sigan, a que puedan consumir tu producto, que aprovechen esa promoción que tenemos hoy en Misión Posible y pues que los enamores de todo lo que tú ves. Listo. No, para todos los que nos están viendo, yo les quiero recomendar, no es porque nosotros lo hagamos, lo hacemos con mucho amor, es un producto delicioso, que pueden compartirlo familiar en asados, en desayunos, con arepa, con de todo. Es un producto 100% natural, nada de conservantes, lleva ese empacadito al vacío para una mayor duración en la nevera, que oscila de 15 a 20 días. En el congelador puede durar seis meses, en nuestras redes sociales nos puedes contactar por Sistina Gourmet en Instagram o al número de WhatsApp 323-494-5282. Ahí tomamos nuestros pedidos todos los días, tenemos cantidades para despachar. Jonathan, bueno, aquí en Misión Posible, nosotros también tenemos la tarea más que mostrarles a ustedes y que puedan también comprar nuestros televidentes los productos. También es un programa para todos los emprendedores, para que juntos aprendamos a emprender. ¿Qué es eso de ser empresarios? ¿Qué es eso de pagar impuestos? Porque cuando nos convertimos en empresarios tenemos un montón de requisitos, responsabilidades que debemos cumplir y muchas veces no tenemos como el conocimiento. Pues aquí queremos aprenderlos, pero además durante esta época que estamos viviendo de crisis, también aprender de todas las herramientas que nos está dando el Estado. Y es que precisamente en estos momentos hay un programa de apoyo al empleo formal. ¿Qué es eso? Pues aquí se los vamos a contar. Aquí les tenemos un gráfico donde les contamos ese subsidio que está dando el Estado para el pago de los empleos, digamos, para los pagos de nuestros empleados. Entonces dice, consiste en un subsidio creado por el gobierno nacional que busca dar a los empleadores un aporte de hasta el 40% del valor del salario mínimo mensual vigente. Sería entonces 351 mil pesos por cada empleado, que podrá solicitar por una sola vez mensualmente durante los meses de mayo, junio y julio de 2020. Este es un apoyo, un subsidio que está realizando el gobierno para ayudar a todos los empleadores al pago de nóminas de nuestros empleados, porque somos una familia, entre todos salimos juntos y la idea es que continuemos dando el empleo a las personas de nuestro país y por supuesto, pues es el apoyo que nos da el gobierno nacional para que lo aprovechemos. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarlos. Bueno, este fue entonces un día en el que llegamos a sus casas con los sueños, con las, digamos que también como todas esas ideas que llegan nuestros emprendedores y los llevamos a cada uno de sus hogares para que ustedes se contagien y ustedes puedan conocer de cada uno a detalle de lo que ustedes hacen, porque ustedes son inspiración y ustedes son sueños hechos realidad. Bueno, mañana vamos a tener un especial muy chévere y ya lo habíamos tenido por aquí, es el especial de los artesanos. Sí, señores, vamos a tener el especial de San Alejos, así que mañana tienen una cita con nosotros a las 10 y 30 de la mañana. No se despegue de Telemedellín porque aquí nos vemos. ¡Gracias!